MBS Radio presenta Dispara Margot, dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos Un programa patrocinado por la mafia del poder y Zuncola Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de... Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, 9 de marzo, viernes, 9 de marzo del año 2018 Aquí está, damas y caballeros, porque ustedes lo quieren, porque ustedes lo aman, el señor Horacio Villalobos Muy buen día, espero que me amen y si me odian también, oíganme Exactamente, el 50% de la gente lo ama, el 50% de la gente lo odia, el 100% de la gente lo oye Exactamente, ahí está Bueno, no, creo que los porcentajes son un 70-30 Bueno, acuérdate que las encuestas actualmente en nuestro país, igual que en el caso de este programa Pues tienen que ver con intereses, en verdad O sea, es decir, el día que existe una encuesta verdadera, pues dejarán de haber encuestas, señores Así se las pongo, o sea que ninguna es verdadera Pues yo no sé Vean las elecciones de Estados Unidos, las encuestas, cómo estaban Bueno, exactamente, ve, el sexenio pasado había mucha encuesta en nuestro país Y resulta que la única que lo hizo correctamente fue María de las Heras María de las Heras Todas las demás, Roy Campos, todas estas, pues qué creen, se equivocaron y muchísimo Y ahí siguen ahora de vuelta diciendo encuestas, entonces señores, no crean en las encuestas Se murió mi María de las Heras, ¿verdad? Sí, al poquito tiempo desafortunadamente Pero bueno Señor Villalobos, ¿qué telenovela es Fausto Ponce? Porque ya se acerca de este El día, el día cero La cuestión Sí, el día cero El día de El día de de dedo Es el día B, el día B El día B Se acerca el día B B de Vendetta B de Vendetta Exacto Ese día ya, quizás no volvemos a ver a Fausto Quizás regrese siendo otra persona Convertido en Quizás, este, se amargue Quizás se ponga positivo Pero Voy a dar una pista fuerte Bueno Fausto es la telenovela que también tiene que ser inédita para Fausto La mujer dorada La mujer dorada Sí O en el caso podría ser la mujer adorada ¿De qué se trata? De una que, de una a la que le hacen del uno encima? No, no, no tiene nada que ver con la Golden Rain Vengo hoy elegantísimo El Golden Shower No Mira, la protagonizó Amparo Rivelles Ajá Y este, y trataba de una mujer que era adorada No, no sé Solo se ponía cosas de oro Solo se ponía cosas de oro Ajá, ok Como en Goldfinger Era la abuela de la chica dorada Pero en México Era la auténtica abuela de la chica dorada Exacto Era una de esas pobres personas que no tienen un quinto Y solamente pueden usar, este, cosas de oro Porque si no, este, se infectan Sí Así hay gente Así hay gente No, sí, hay gente así En cambio hay otros que Como decía un querido amigo Dice, yo tengo cuerpo de pobre A mí todo me queda Todo Bueno, hay gente que es muy delicada Y que todo es hipoalergénico Porque todo les cae mal Oigan, que por cierto Hoy tengo función de un acto de Dios Y voy a regalar Porque son las cien El viernes Veinte Perdón, el domingo son las cien Pero no voy a regalar para las cien Voy a regalar para hoy La función es ocho treinta Veinte sencillos Veinte sencillos Para la función de hoy A las ocho treinta Tienen que estar a las siete treinta En la taquilla de Lixola Y llamen al teléfono Cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco Y cero uno ochocientos doscientos dos ciento dos cinco Ahí está Otra vez el local Cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco Si hoy llaman Fíjense, hay un cambio de alineación en este programa Este, no aquí adentro de la cabina Sino del otro lado En los controles está la querida Tia Veros Pero la producción ascendiendo meteóricamente en esta En esta empresa está Itzel Bravo Itzel Bravo Itzel Bravo Itzel Está Itzel produciendo Para que le eches ganas a la escuela también porque luego no vas Exactamente Entonces en los teléfonos ahora tenemos a Estefany Oye, qué casualidad que hace una semana viola de Aitonia Exacto Qué raro Aitonia y Felipe está ahorita en el hospital Con una rodilla quebrada Exactamente, qué raro Y está Estefany Salas en los teléfonos Gracias Estefany No, Estefany Salas Ave María Estefany, adorada Adorada Estefany que la trajo Itzel No le digas Porque Itzel va metiendo gente como un maestro en el sindicato de maestros Así es Ya sabes Si son primas Sí Entonces, bueno, al teléfono Cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco Son Diez pases dobles para una Veinte Veinte sencillos Perdón Veinte sencillos Por eso digo Sí, está bien Perdón Exactamente, veinte sencillos Pero sencillos Sí, sí, sí Para hoy Y bueno, el domingo Vayan a la cien Paguen su boleto Fausto Ponce, la mujer dorada ¿Cómo estás? Bien Brillando El día de hoy Muy, qué bonito, Fausto Qué bonito Radiante Y de buen samaritano, fíjate ¿Por qué? El vehículo en el que iba se quedó sin gasolina y en subidita de desnivel Ajá Entonces este joven, así me arremangue y le digo, vamos a moverlo, vamos a sacarlo de aquí ¿O sea el taxista? Sí, se le quedó sin gasolina Da servicio sin poner gasolina antes, fíjate Adorado, adorado De ahí los dos empujándolo Ajá Ay, no, yo lo dejo, ¿sabe qué señor? Bye Te hubieras bajado y le hubieras pateado a él, luego al coche y te hubieras dicho Ajá Ok, no, serías Lord Taxi Sí Y qué horror La guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Triunfaste ayer Claudia Silva en la suavicrema? Sí Ah Cuando llegué y no había nadie en la suavicrema Ajá Dije yo, entonces le hablo a Janine Oye Janine, estoy aquí afuera, le dije, no hay nadie No, mejor es que tienes, hay unas escaleras, mejor ya es abajo Ah, ok, porque dije, me vacilaron Estaba Pero no, estuvo muy padre Estuvo muy padre Ahorita nos cuentas Sí Pamela Cerdera la invitó a la suavicrema Sí Que estoy empezando a sospechar que Pamela Cerdera es una especie de super heroína Sí, es como super heroína Entonces, este, y se reúne con otros super héroes Y su Su salón de la justicia es la suavicrema Su salón de la justicia está abajo de la suavicrema Que para quien no sepa, querido público, es la estela de luz Ajá Que era un proyecto que se iba a llamar de otro modo y era mucho más grande Y pues, nada más nos quedó esto Pues, ¿cómo le ponemos? Pues la estela de luz Parece un Tetris Sí, es horrible Checo Saun, el mexicano, Checo Saun Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Yo me llamo Sergio Zurita, esto es Dispara Margot, Dispara Ayer estaba revisando mi boleto de Phil Collins Para mañana Phil Collins toca hoy y mañana en el Palacio de los Deportes Y este, entonces estaba revisando los horarios y así No se me vaya a ir algo Y de repente decía Ocho en punto Ocho en punto, sí Ocho en punto De Pretenders Diez cero cinco No No en punto No me acuerdo De Pretenders Diez cero cinco ¿Cómo empieza el concierto de Phil Collins? Y yo decía De Pretenders Si estoy leyendo bien de Pretenders Sí De Pretenders ¡Crissey Hyde! La mismísima diosa del rock Crissey Hyde ¿Va a venir? Sí Y no lo habíamos comentado ¿Qué clase de animal este soy? O más bien Te la echo a ti Como Don Gato Nada ¿Por qué no me dijiste? Checo, ¿con qué clase de secretario eres? ¿Por qué no me dijiste que venía Crissey Hyde? Lo siento, Don Gato No, la verdad es que no La verdad no me acordaba Pero sí, sí, por supuesto Los de Pretenders son los que van a abrir Y de hecho Hay una teoría que se acabaron muy rápido los boletos Porque vienen de Pretenders Crissey Hyde La mujer a la que mejor le quedan los jeans Ever en la vida Eso es portar unos jeans No cerrad Que se los planchan Los jeans no se planchan, señor Por eso le quedan así sus letras recientemente Viejito mamón Ellos son de Pretenders Esta fue la canción con la que me enamoré de ellos Y de ella más Elos aquí Y así, amiguitos Es como se construye una canción pop Perfecta Estoy como en regresión Nunca me había pasado ¿Por qué? Pues a mí la nostalgia no se me dio No No Yo lo que sí, ¿eh? Yo lo que sí Yo, no, a mí no ¿Cómo que? O sea, no te hago estar ¿No te gustaría volver a ser niño? No ¿No te gustaría? No, nunca ¿En qué momento quieres vivir? Ahorita Siempre he sido así, ¿eh? Claro Pero no te gustan canciones así como Los clásicos y los aprecias ¿No? Las canciones Ah, no Ahí vivo Ahí vivo Ahí vivo incluso antes de que yo mismo hubiera nacido Realmente Pero así de Ay, qué tiempos aquellos Me quisiera regresar Como que últimamente sí Ay, yo sí O sea Ayer me puse a ver a los Pretenders De repente dije ¿Dónde están Gloria Calzada y Elsa Saavedra cuando se les necesita? Yo extraño la inocencia de cuando éramos niños o jóvenes Que no sabías cómo era la vida en realidad Y que vivías como en una burbuja muy feliz Pensando que pues tu vida era estudiar, tu familia y ya Y no te preocupabas por nada de lo que ahora nos preocupa Pues sí Digamos que sí, pero no Así como una No sé Es una sensación A ver, hay una cosa Estoy contento Estoy contento hoy A mí me gusta ir pa'lante Como diría Cristina Saralegui Me gusta lo nuevo Escucho música nueva Veo cine nuevo Este, me gustan los adelantos de la tecnología Y a veces, algo viejito Me recuerda un momento bonito Pero yo no iría, en serio Como ustedes lo saben Ni a ver a Timbiriche Ni a Luis Miguel Porque me parece que son productos pasé Ah, pero no te Pero además nunca te gustaron No, bueno, sí Pero tampoco iría a ver algo Que en algún momento me fascinó Cuando yo era adolescente Ajá No, no, no A mí tampoco En ese aspecto coincido con DJ Suri Es decir ¿Por qué? Fíjate más Porque me gusta seguir creciendo Sí Como dice Bob Dylan Don't look back A mí sí, la verdad Yo sí me di cuenta que estoy dando el viejazo Cuando de pronto escucho canciones Ahora sí que de mis tiempos Sí Y ahorita yo no me identifico Con la música pop de este momento Sí O sea, el reggaetón O sea, yo respeto a la gente que lo escuche Qué padre, enhorabuena Abrazos y muchos besos Pero el reggaetón es una basura Pero a mí no me identifico realmente con nada No, 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 no Yo nunca me identifiqué con la música grupera Y nos tocó Porque a mí no me dice nada Al igual que el reggaetón El reggaetón me parece una basura Hasta me altera Exactamente Y qué ocurre que también Desafortunadamente hay poca educación en nuestro país Y hay gente a la que esa música tan pobre Y tan básica Tan misógina Y tan vulgar Les resuena Ese es su problema Sí Pero no tiene nada que ver con Con ser joven, viejo No, porque escucha un vals Sobre todo por lo que Y cómo te sientes Sobre todo por lo que en sí ahorita conecta con Me refiero como en las estaciones de radio Lo que escuchas Pues es casi un noventa por ciento de reggaetón Bueno, pero Que yo no conecto Y en aquel entonces Pues a lo mejor escuchas Una canción de Fey si quieres Pero tú crees A ver, tú crees que en las estaciones de radio Chiquita bebé Arriba fey Tú crees que en las estaciones de radio Se escucha esa música Porque les encanta Por muchas ocasiones Hay payola Mi querido Entonces También tiene que ver con los intereses de las disqueras Claro Entonces O los intereses del músico en cuestión Entonces No todo es como parece Pues sí Yo la verdad Escucho No, no, no No, no No, pero O sea O sea Hubo un momento En los dos miles Por ejemplo Que salieron The White Stripes Que salieron The Strokes Que salió Franz Ferdin Todos esos grupos Y a mí sí me impactaban mucho En ese momento Digo Ya también Ya no me conocía el primer Airborne Ya me habían gustado muchos otros anteriormente Pero Como que eran momentos excitantes de la música Ahorita Bueno, The Weeknd The Weeknd O sea, lo escuchas A mí me da gusto que haya Que haya cantantes y música que me encante Y digo Ay, qué padre que todavía hay gente que Pues sí Y con la que conecto Pero con Daft Punk Pero por ejemplo Yo veo Yo veo el cartel de un festival así de Coachella Y al noventa por ciento digo ¿Y estos quiénes son? Sí Bueno, pues Nada más es buscarle Ahora Es Chiran, por ejemplo Que es un triunfo en este momento Todo lo que él hace Me fascina Pero ya no Como que ya me dijeron que les agarrar la madre Ay, no Escuchen a Greta Van Fleet Y les va a gustar Hay un disco que estoy escuchando Para analizar el sábado De una cantante LP Qué cosa tan fantástica, eh LP 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 Así se llama LP Exactamente Y este No No Fíjate que es Tiene próstata, por supuesto, esta cantante ¿Ah, sí? Sí, es un señor Ah, ya Pero es, híjole, canta con las verdaderamente entrañas Entonces, pero te digo Es Chiran, me parece increíble Sí, es genial Es genial Harry Styles, me parece padrísimo Sí, el disco que sacó Harry Styles Y entonces, eso no significa, Fausto O sea, el asunto es que cuando eres adolescente Tienes más tiempo para escuchar música Sí Pero tú dedicándote a esto, Fausto ¿Tienes la obligación de escuchar música? No, 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 pero ya no conectas No únicamente es de telenovelas, Fausto Ya no conectas con los, o sea, con los nuevos grupos de rock, por ejemplo Ya, cuesta más trabajo Pues no Yo, estás un poco más cerrado Me cuesta más trabajo entenderlo En cierto momento ya tienes a tu gente Yo ya tengo a mis muchachos Dylan Springsteen Lurrid, que ya no va a sacar nada Sí, eso pasa Dylan Springsteen, Elvis Costello Este, John Prine No estoy en la nostalgia Y no estás en la nostalgia No, no, es que, no, espérame Yo no estoy peleado con la memoria O sea, de repente oigo una canción que me recuerda a algún momento feliz en la adolescencia Y digo, ah, qué padre, qué chistoso Pero no me dan ganas de regresarme, nada más lo recuerdo Ok De hecho, hago uso de la memoria en lo que escribo Casi todos son recuerdos No estoy peleado con la memoria Y sí, lo que oigo, lo que oigo muchas veces es más viejo que yo, incluso Pero, digo, la época dorada de Dylan del sesenta y cinco Vaya, yo nací hasta el setenta y uno Sí Este, pero no me dan ganas de regresarme Y últimamente sí, pero últimamente sí Como que digo, ah Es la edad ¿Según? Pues puede ser Pero no estoy triste hoy Ni nada por el estilo, al contrario No, yo recuerdo con gusto Y digo, ay, qué padre un momento Y qué padre que viví eso Y me encantó mi infancia Y también me gusta mi vida de ahora O sea, todas mis etapas me han gustado A ver, te voy a platicar una cosa Yo una vez, y lo he contado aquí Una exposición de Goya En el Metropolitan de Nueva York Y Goya Desde que empezó hasta que terminó Siempre innovó Ah, Goya Es decir, ya había Gessitino en Francia Volvió a reinventarse No, bueno, ahí, pero ahí estás Ah, sí, claro Por supuesto No, pero todos tenemos que ser un poco como Goya Lo que dice Avelina Vesper De que Picasso siempre es joven Exactamente O sea, tú ves un Picasso Desde dos días antes de que se muriera Picasso Y es joven Está pintando joven Sí, sí Está pintando un alma joven No lo puedes creer Sí Ahora, la mayoría de las personas Que somos convencionales Pues sí, nos cuesta trabajo Pero yo trabajo diariamente Pero es convencional Pues no, no sé Todos mis ya que es Muy convencional Pero hay algo Yo trabajo diariamente Por conocer las nuevas expresiones artísticas Por ver el nuevo cine Por escuchar la nueva música Por ver el nuevo teatro Porque no quiero justamente Convertirme en una persona Que se quedó atrapar en su mejor momento Mi mejor momento es hoy Claro Bueno, vamos a mandar a corte Porque nuestra productora Itzel Nos está indicando Que hay que ir a corte Y tiene rigor Y tiene rigor Y hace bien No, yo ya no Pero no te la puedes pasar Tan por los tompiates Como te pasas a Felipe Yo cuando me paso a Felipe Por los tompiates Diario No es cierto Es una broma A ver, nosotros vamos Cuando regreses en silla de ruedas Ya vas a sentir feo Ya no va a poder patinar Por lo que le hizo Itzel No es cierto Ya no va a poder jugar frontón Este, vamos a corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Ayer vi dos películas De animalitos de colores ¿Cuáles? Vi Pantera Negra Ok Y El Halcón Rojo Y luego llegué a mi casa Y leí El Pajaro Azul Muy bien Muy bien Estaba escuchando Pajaros Y cerró con la Pantera Rosa No, y para dormir Mató el oso a puñaladas Exacto Pero eso no es color Tiene que ser animalito y color Ah, animalito y color Y entonces Exacto Entonces fue Pantera Negra Halcón Rojo El Pajaro Azul Pantera Rosa Pantera Rosa La Pantera Rosa Paloma Negra, oí Oyo, Paloma Negra Muy bien Ay, Sergio Dicen que por las noches Se no pechugas a la rosa mexicana No, ahí va sin platillo, ¿no? Ándale Sí, por su Ay, qué bonito, Sergio Tienen ustedes que saber Que Que Vivió a Alicia en el País de las Maravillas Porque está el gato rosa Exactamente Pero no se llama el gato rosa Nada más es rosa El gato rizón Pero es rosa Bueno, pues eso sí Y el conejo blanco El conejo Ese sí Ándale, conejo blanco Está bien tocado Y bueno, ¿y por qué te dio ese asunto de Zofilia Eh, cromática? No, nada más descubrí al final Que había visto películas Con títulos de animalitos de colores ¿Y te gustaron? Sí, me gustaron ¿En serio? ¿Pantera Negra? ¿Pantera Negra? Es una Mira Es de las peor citas, ¿no? Es de las peores Marvel Mira Puedo entender perfectamente ¿Por qué la comunidad afroamericana En Estados Unidos La está convirtiendo en un Bueno, pues cuota de Súper Cuota racial Sí, pero Pero Sí, sí Ya que se te olvida todo eso Si te metes en la historia Es bastante emocionante A mí me parece que esa película A mí en lo personal Es como Mira Es el tentempié Para que aguantes Tu fan de hueso colorado De los personajes de los cómics A llegar a Avengers Guerra Infinita No sé Es interesante Yo creo que es eso, ¿no? Viven en un país Que se llama Wakanda Entonces Wakanda, te lo juro Sí, claro No te ríes Como donde nació Benito Juárez Claudia, igualito No Engelatado Wakanda En el estado de Wakanda No, pero entonces Wakanda Que está junto a Nigeria Supuestamente Sí, sí ríes Sí, está muy chistoso Es que suena como a Wakala Un poco, ¿no? Pero en inglés Wakanda Seguramente No, pero Wakanda es un Mira Una chulada de país No, pero Wakanda Desde los ojos del mundo Es una porquería O sea, es Un país del tercer mundo Un país Uno de los países más pobres Y fregados Están en la época De la agricultura Es un país agricultor A los ojos del mundo Pero realmente Todo es una simulación O sea Cuando ya entras A la verdadera Wakanda Wakanda es el país Más avanzado del mundo Por mucho O sea Es como una especie De Nueva York Pero con Pero con Como con Hay que Pero vaya Los rascacielos Tienen como guiños A Pues africanos Evidentemente Pero sí es así La súper tecnología A hacks No, ahí está el dorado Además Sí Son el país más avanzado Del mundo Pero no dejan que nadie sepa Eso está padre Para vivir en paz Exacto Para que nadie se les cuele Exactamente Y bueno La película se trata De que se les cuela a alguien Hay ciertas contradicciones O sea Sí tienen una tecnología Super a hacks Pero su música son Es ritmo Puros tamborcitos Que es así de Güey Eso es una contradicción enorme No Conforme avanza Conforme avanza La civilización Avanza la sofisticación De la música Es el guiño a que Las tradiciones No quieren perder Sí Y es el cliché Pero podría ser Podría La música de ellos Podría ser Como 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 la música De Soweto De Sudáfrica Que es Padrísima Paul Simon El disco Graceland Pues todo Todo está tomado De ahí Podría ser eso Que es muy armonioso No Es Mínimo Bueno Bueno Cosas así Sí Claro Como una sofisticación Sí Pero bueno Entras a la historia Y no está nada mal La misma historia La historia de siempre Sergio Pero es emocionante Sí Mira Se parece a Thor Solo me divirtió más No Se parece a Thor Con esta rivalidad Ya sabes Como Caín y Abel Abel Como su hermano Es una mamá Bueno Pero sí Y al final Pues este Deciden ya salir al mundo Y crear el DIF O algo así No Vamos a crear el DIF Vamos a ayudar A nuestros O sea No es justo Que nuestros hermanos negros En todo el resto del mundo No sepan O sea O sea De hecho La primera escena Es en Oakland En el 92 Y o sea Ahí asaltan Están unos negritos Jugando básquet En unos edificios horrendos Ahí asaltan Me cae Es como la unidad Garrido Canabal De aquí del DIF Ahí asaltan Y ahí empieza Entonces no es justo Entonces al final Pues ya deciden abrirse No bueno Y ayudan Ayudan a un señor Que se llama Obama No Pero está hecha Si está hecha Como para compensar Como lo decías Y el mensaje Mucho lugar común Muy maniquea Muy obvio Pero Puedo Vaya En algún punto Si me emocioné Dije Si yo fuera negro Saldría de aquí Diciendo Soy el Black Panther El huevo Black Power Motherfuckers De ahí es el negro Del Whatsapp Por ejemplo Lo descubrimos No de ahí es Con tecnología Así son todos En Wakanda Todos no Pero es que además En Wakanda Desarrollaron Porque es un país Súper desarrollado Unos telescopios Que crecen Pero que se le pueden Injertar A las personas Para que triunfen En Whatsapp Oye Hechos con Vibranium Exacto Con Vibranium Exactamente Exactamente Pero está Está padre Sale Forrest Whitaker Y se llama Suri Y así Z URI Por eso te gustó No claro que no Pero la película Es una En verdad Y luego Nada más rápidamente Un fan En Twitter Bueno Haz de cuenta Que Fausto Y yo Fuéramos Unos imbéciles Malnacidos Porque no nos gustó Black Panther Bueno A ver Te digo una cosa Que además Te bloqueé No me acuerdo Tu nombre Este Si no me gustó Black Panther ¿Cuál es el fart? Sí Muy mi opinión Ninguno Entonces Que a ti te gustó Good For You Gina Hola Sergio ¿Cómo estás? Bien Me encanta este lugar Porque fue una música padrísima Sí Salió el nuevo disco De Los Cristenders ¡Ay! Ya se ponieron todos Menos Cristi High Para drogadictos Pero ni modo Ay se drogaban Ay claro ¿Sabías que no es inglesa? ¿No? No Nació en Ohio No Pero conmigo no Nació en Ohio En Acron Ohio Que está bien Culey Después eso se salió Pero ves que habla como inglesa Y vive en Inglaterra Pues nada más Se fue muy joven ¡Hola! Veniste Oigan DJ Suri es súper bailador Sí Mira Pero en serio Este es el baile de moda Es que es Levantar manitas Como hacerlas girar Pero lo hace en su sillita Exacto Pero ¿Cómo están? Bien Bien Donacito Oigan ¿Quieren un splash? Sí ¿Qué es? Ay es una vida súper deliciosísima Porque es refrescante Pero te pone hasta la madre Mira Es amaretto Con jugo de naranja Con hielito Mira Va Yo ahora se los invito Porque mi papá me dio dinero Ay gracias A ver espérame Elías Tráeme tres splash Por favor Este Vamos a bailar ¡Súbale! ¡Súbale! Espero que el diente Se me haga ver a los pintetes Pero no cuando ya tenga 40 años Y sea un viejo No Bueno ¿A qué rico no hay conciertos? Te puedo invitar uno de Pandora si quieres No Pero ¿Por qué no hay conciertos de rock? Porque mira Porque somos muy salvajes No 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 sabemos comportar No porque el rock no está bien La gran familia mexicana Escucha nada más A cantantes de la OTI Lo más transgresor que tenemos en este momento es Flans Tienes razón Pero bueno si quieren Va a haber un concierto de los hermanos Castro ¿Quieren venir? Francamente no 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 ¿Verdad? Súbele a los pretenders ¿Tienes un cigarro? Sí A ver espérame Ah ya se me acabaron Pero bueno creo que A ver Elías Elías Por favor Que venga el niño de la puerta Que vende cigarros Porque queremos unos commander El que siempre está enojado El niño ese pelado Horrendo Que pase por favor A ver Escuincle baboso Oiga ¿Qué le pasa más? ¿Qué quieres? Perdón es que me pegó el splash No bueno Ahí el splash está rico Brindes Brindes Splash Chelsea comula Fonde Fondo 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 Ya dije Fonde Estoy borracho Fonde Todavía no existe esa canción Fonde No pero fondo Sí Fondo Sí Queremos fondo Fondo A ver niño ¿Tú quieres fumar Claudia? Sí Por favor Porque ya Tres cigarros ¿Cuánto es? Veinte mil pesos ¿Qué? ¿Cómo veinte mil pesos? A los viejos Sí A ver Sí Veinte mil pesos Claudia ¿Estás loco el niño? ¿Cómo veinte mil pesos? Espérame Veinte mil No Espérame Yo gané Espérame 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 Niño Niño de narcotráfico ¿Ese me subió? ¿No? Espérame No claro Yo yo Mi primer trabajo Ganaba Un millón y medio de pesos Por colaboración Ay que padre Sí Ay que rico millonario Era Equivalente al mil quinientos de hora A ver niño Recuerda Los nuevos Tres ceros Bueno Si quieren le quito tres ceros Pero el niño no está vendiendo Veinte mil pesos Por cigarro ¿Tienen coca y mota? Niño narcomenudista Desgraciado Porque debe haber coca y mota Para que los des a ese precio niño No ¿Qué pasó aquí? A ver niño Allá atrás Saliendo Allá atrás ¿Tú en qué año vives? ¿Qué país? ¿Son pesos cubanos? ¿O qué? En algún momento le van a quitar tres ceros Es videnchi el niño Exacto Le van a quitar tres ceros a la moneda Checo Sound El niño es de Wakanda Checo Sound ¿Cómo estás? Pues me dejaron pasar Es que soy amigo del de la puerta De Jimmy el de la puerta ¿Te pido un favor? Dígame ¿Puedes sacar al niño a patadas de lugar? Niño ven acompáñame por favor Estás muy pequeño No les vuelvo a vender Ustedes nada más me hacen perder el tiempo No Yo traigo delicados y faros Niño te vi llegar En un 4K Muy elegante Yo se le acabó la gasolina Pero Pero llegaste O sea que eres Eres rico millonario Tienes mucho mejor coche que nosotros Y lo estás Manejando él El güey El papá le pone tres almohadas Y ahí viene el niño Y en la cajuela tiene como cuatro de esos cajoncitos Con todos los dulces Y acomodarlos Claro El niño llegó en un 4K del año El desgraciado Y nosotros Llegamos en Jetta de hace cinco años Oiga Trabajo duro Tengo que aguantar a gente borracha y rica ¿Qué te pasa niño? ¿Qué te pasa? Óyeme Yo no soy rico Ni yo tampoco Ni yo borracha Vamos a un corte Regresamos a disparar Niño olero A través de MBS Radio Oye estos splashes tenían algo Porque llegó Checo del futuro Ay pero no En los ochentos todavía nadie lo conoce Quería aprovechar para presentar a todo tu hermano Pásalo Hermano Es mi hermano Es tu hermano Un detallito de mi papá Pero gracias porque tú también eres mi hermano Hermano Es tu hermano Vamos a un corte Pero este sí es de leche Corte 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 Regresamos a disparar a Margot Dispara a través de MBS Radio Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Los teléfonos Por favor señor Villaluz A ver Los teléfonos resulta que por la demanda de los boletos En verdad tiraron las líneas Ya están funcionando Tuvo que venir un ingeniero de la NASA a arreglarlas Tenemos 20 cortesías sencillas para hoy Teatro Shola Para ver un acto de Dios Por motivo de las 100 funciones que celebremos el domingo El teléfono es 51-66-1025 Y el otro teléfono también 0-1-800-202-125 Así que llamen ya Porque ya funcionan las líneas Una disculpa 20 pases dobles Dejen de decirle Sencillos 20 pases sencillos Perdóname Dejen de decirle porquerías a Stephanie Nuestra nueva telefonista No le respiren al oído Sí eh De repente Se ha hecho una mirada horrible Respeten No no es ¿Sabes quién está llamando? Yo no me he dado ideas No sabes quién está llamando para hacer Fausto Sí En el corte En el corte Cuando éramos chiquitas en mi casa Hablaba un señor Ajá Que era el maniático Mi mamá decía que era el maniático Entonces así respiraba y todo Pero las primeras veces Si te asustabas Después éramos chiquitas Y así Ah era el maniático Y yo Ah Yo adoraba de niño hacer bromas telefónicas Me encantaba Era divertidísimo Ahora ya no se puede Era la Una vez Sonó el teléfono Y contesté yo Y entonces La señora dice Carniciría no sé qué Y le digo Ajá Sí señora Le puedo tomar la orden De no sé dónde Sí por supuesto Mire van a hacer Y me dio una lista De cortes de carne Siete tibones Ajá Este Cuatro kilos de bistec Ajá Este falda de res Medio kilo Ajá No 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 sé qué Diez cosas ¿En serio tomaste el orden? Y eso es todo Y le digo Oye no le gustaría En unas Yo no ¿Y qué te dijo? Órale Perdón Iría como el kilo de eso Ajá Pero soy maluco No pero Deja maluco Puertis No yo hace una broma De Y caían eh Señor Hablo de la estación de radio Usted tiene que decir Esta frase Y se va a ganar ¿No? Un no sé Un cualquier cosa Tiene que decir Hubert lavando y yo descansando Tres veces Entonces decía Hubert lavando y yo descansando Hubert lavando y yo descansando Hubert lavando y yo descansando Y le decía yo Vieja babosa La estoy vacilando Con los amigos De pronto en la madrugada Le hablábamos a alguien A la sala del directorio Y en algún momento Este Había personajes ¿No? Te habla cabromán ¿No? Y en algún momento Nos contestó una persona Que se lo tomó muy en serio Bueno no en serio Pero ¿Qué pasó mi cabromán? Y se ponía a platicar Y se volvió amigo Después de Se unió a las pláticas Hace mucho que no me hablaban Así Muy divertido Contestar Pizza Hut Buenas tardes Eso es muy bonito Todos muy mal Nosotros adolescentes Sin novia Y el pobre solo Funerales ¿Cómo? Funerales también Contestar Funerales Galloso Buenas tardes El oso El oso Salvador Cleautla Soli El oso Que trabaja aquí Que es un experto en cine Decía de una película En la que se daba un teléfono Ya ves que todos los teléfonos En las películas son falsos Son cinco, cinco, cinco Ningún teléfono empieza así Y En una película había un teléfono Y el teléfono era real Y al teléfono hablaban Y era el teléfono del guionista Ok Y el guionista contestaba Si a alguien le hablaba Contestaba Y se ponía a platicar con la gente Así Uy wey acabo de ver la película Wey el teléfono si es real Si ja 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 Que bueno Suscribiste la película Sí Pero dice que pasaron Veinte años Y todavía la gente Llamaba Oye bueno Acuérdate de la película Cuando llama un extraño Ay ya pero Es que es padre Ahora tendrían que establecerla Desde otro punto Porque ya sería fácil rastrear Cuando te whatsappe un extraño Cuando No bueno Cuando te whatsappe un extraño Porque le hablaba Una persona Y le decía Have you checked the children Ya viste a los niños Si padre Maciel ¿A poco no están ríos? Ay no Te mando unas fotos No Aquí le dicen La llamada está Haciendo Hecha desde su casa Esa es parte del final Sí Cuando se da cuenta Que la llamada está Llegando Porque la primera La primera versión Bueno la que yo vi Es la buena Es la buena Si la segunda Ella es espantosa Ese planteamiento es genial Es genial ¿Has checked the children? Vamos a un corte Perdón si es que El primer bloque Nos echamos como de media hora Pero que divertido estuvo Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a la segunda Hora de este programa No le cambien Dispara Margot Dispara Sigue una hora más Aquí en MBS Radio Después de un corte comercial Rapidísimo Regresamos Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra segunda Hora de transmisiones de hoy Viernes 9 de marzo Del año 2018 Aquí está el señor Horacio Villalobos Muy buen día Muy buen día Señor Villalobos ¿Qué telenovela es Fausto Ponce En esta segunda hora? Este fíjate que Fausto Ponce Ya saben que está dando tip Está haciendo una telonela inédita Y a la vez Nos impresiona en nosotros ¿Verdad? Entonces Fausto Fíjate nada más Durante esta segunda hora Va a ser La colmena ¿Qué? Anda Que ese es un Súper 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 aviso De algo Sí Muy fuerte Que va a ocurrir Con este zángano Con este zángano Va a patear la colmena Y tiene que ver con miel Exacto Con colmena Con obreras Con obreras Con explotación Con piquetes Con Con polen Con muerte Con polen Con el escritor Alejandro Polen Con Con rayas Con rayas Amarillas y negras Con alas Con tu disfraz de abejita Tiene que ver con Con muchas cosas Que ahí sí estoy dando Un súper adelanto Así es Con abapena Con Claro Y también Híjole no En serio está Está fuerte 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 En algún momento También ¿Y quién protagonizaba La colmena Fausto? ¿Quién protagonizaba? ¿Yo? Ah bueno pues sí Yo protagonizo la colmena No Sabi Kamalich Ándale Que gran actriz Amarmi Sabi Kamalich Pero África ¿Por qué? ¿Por la abeja africana? Exacto Había una película ¿Se acuerdan? De las abejas africanas No Ay sí De miedo ¿Verdad? Sí se comían a todos En la época en la que Había mucho animal Destructor En el cine Tarántula Estaban las Pirañas Las pirañas voladoras Asesinas Estaba Los tomates asesinos También No bueno sí Con George Clooney Lo que hay que hacer Para tragar El lagarto Maldito Ajá Primitiva Estaba primitivo No primitivo es posterior Estaba la orca maldita El ciburón Ya sabes Oye déjame contarte La orca a todo el mundo Le tenía miedo ¿Era un lazo? No Es una ballena Una ballena Oigan Que por cierto Perdón Es que esta tenía H Estamos regalando Veinte cortesías sencillas Para hoy Con motivo de las Cien funciones Cien funciones De un acto de Dios Y este Al teléfono Cincuenta y uno Seis seis Ciento dos cinco Y cero uno Ochocientos Doscientos dos Ciento dos cinco Que las líneas se volvieron A caer Nos están avisando Uy no Uy no en serio Fausto como siempre arruinando el momento Parece complot Fíjate Yo no fui Te pusieron novela Y luego luego salaste A ver ahorita vamos a ver Cómo le vamos a hacer Luego luego a picar Al rato Al rato Luego lo vamos a decir No vamos a arreglarlas Quizás por redes sociales Ahorita vemos cómo Pero déjame contarte Que ayer me llegó un correo Del autor de un acto de Dios David Jabberbaum Y me dice Congratulations O sea felicidades No one has ever done it That many times Nadie ha hecho un acto de Dios Tantas veces You are the officially The most durable god ever Eres oficialmente El dios más durable De todos los tiempos Y bueno esto es porque Los que han interpretado el papel Son muy afamados Y entonces pueden dar Cuarenta funciones Cincuenta funciones Etcétera Estrellas como Jim Parsons Sean Hayes Etcétera Y luego Este Bueno le digo Le digo que quiero Seguir haciendo la obra Me dice I agree Me dice To do To you doing the show Whenever and whatever You like For as long as you leap Perfecto A ver que la dice Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En que hagas el show En que hagas la obra Cuando quieras Y donde quieras Mientras vivas Ahí está Exactamente Es una super flor Del autor de la obra Gracias David Jabberbaum Y ahora les aviso Si las líneas No han regresado ¿No han regresado? No No todavía no Bueno Al ratito Al ratito Vemos La guapísima Clavia Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Tenemos una sección nueva De Clavia Silva El día de hoy Ella no lo sabe Pero ya verán Ah de veras ¿Cuándo es? Tengo que poner de acuerdo Con mi productora Itzel El mexicano Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Bargón Dispara Hoy y mañana Phil Collins Toca en el Palacio De los Deportes Y francamente Francamente Mi Phil Collins Hay días que tengo ganas De darle unas patadas Hay días que es mi ídolo Y hay días en los que tengo ganas De darle unas patadas Porque tiene canciones horrendas Canciones que amo Canciones con las que he salido En hombros en Canadá Después de cantarlas en karaoke La de Against All Us Salí en hombros en Toronto Estaba completamente borracho Y la canté con harto sentimiento How can I just let you walk away Es una gran canción Just let you live Y para el karaoke es perfecto Sí, sí, sí O sea, en hombros Este Podría yo ser el presidente de Canadá El primer ministro de Canadá No realmente Este Pero eso sí Phil Collins es uno de los grandes bateristas De todos los tiempos Y en esta canción lo demuestra Se llama I Don't Care Anymore Phil Collins De la época en la que Phil Collins y Eric Clapton Ya nada más les faltaba darse un beso Francamente Lo que querían era evidente de parte de los dos Era ser novios ¿Y lo lograron? No se animaron No se animaron Amor frustrado Amor prohibido Decidieron seguir teniendo sexo con mujeres espectaculares Ok, muy bien Lo cual está bien También está muy bien O sea, Eric Clapton es guapísimo Francamente es guapo ¿Y Phil Collins? Phil Collins no No ¿Y ahora vidas cómo está? Está bien pasita No, es que parece otra persona Estuvo muy enfermo Muy muy enfermo Y muy deprimido Vaya ¿Por qué se deprimió? Mira, no me acuerdo Si primero fue la gallina o el huevo Pero se volvió alcoliquísimo Ah Esto también Este Pero no sé No sé qué vino primero Y qué vino después Lo dejó la mujer Este Tenía tinnitus Exactamente Ah, lo del oído Exacto En el oído Eso para un músico Sobre todo Es fatal Porque aparte Él se producía los discos Y todo Y la verdad es muy complicado Pero Y pues sí te deprime Pero además Este, perdón Sí te deprime Digo, evidentemente Pero además Se pasó a fregar la espalda Entonces Este, perdió movilidad Y no podía Imagínate no poder volver a tocar la batería No, pues tú ya te dedicas a chupar Ah, pues como la patinadora Que no podía volver a patinar Pues te mueres, ¿no? Esencialmente Bueno, no te mueres Pero esencialmente Eso es lo que eres Eres un gran baterista Tiene que poder volver a tocar la batería Vaya, estaba perdido Ahora está Compró casa en el Caribe No me acuerdo en qué paraíso tropical En Bahamas o algo así Un caserón de nervios De millones de dólares Se volvió a casar Tiene una hija guapísima Lily Collins Está preciosa Ya ves que Tiene hijos chiquitos Ya ves que se puede Y eso lo levantó Se puede repuntar Sí Y está aquí en México Phil Collins Hoy y mañana En el Palace de los Deportes Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Él es Felipe Colinas Regresamos Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Ya dijimos que Phil Collins Toca hoy y mañana En el Palace de los Deportes Pero Los verdaderos fans de Phil Collins ¿Sabes qué estamos esperando? ¿Qué? ¿Todos? ¿Así? ¿Todos? ¿A de Pretenders? No, que casi el tema de Tarzán No, guacala No, estamos esperando esto Nada más Esto, esto Eso Ahí dice que la nostalgia no le pega Eso La nostalgia no te pega No, no, no Bueno Oye DJ, suele una cosa importante Se volvieron a que las líneas telefónicas Yo no, las líneas No, pero tú eres mensajero del haberno, Fausto Ahora ¿Cómo voy a regalar los boletos? Porque no pudo No tenemos líneas Entonces Va a ser muy sencillo Anoten Tienen que mandar un correo En este momento A Y López Y López Arroba MBS Punto com Con su nombre completo Y A vuelta de mail Les van a decir Si ganaron o no los boletos Y les van a pedir que estén Siete treinta En la taquilla del Xola Con identificación Así de sencillo Y Latina López Y López Arroba Y Latina Y de Ignacio López Arroba MBS Punto com Está sencillísimo Y López Arroba MBS Punto com Entonces En este momento Manden su correo Y les responden inmediatamente Si si o si no Así de sencillo Ok Es más Nada más les van a responder a los que si Punto Perfecto Y porque aquí tampoco somos una agencia diplomática Y López Arroba MBS Punto com Period Muy bien ¿Estás de acuerdo Phil Collins? Está de acuerdo Damas y caballeros Esto Es un acto de originalidad ¿Cómo haces un solo de batería en una balada? ¿Así? ¿Así? Oye ¿Va a cantar Separate Lives? Puede ser Es preciosa esa canción El doctor Sumaya La citaba con frecuencia en las consultas ¿Por qué? Pues porque La canción dice Truena una pareja Sí, claro Pues Ella le dice O él le dice a ella Y nos vemos Y luego El que truena El que deshace la relación Le habla Y le dice Oye Hablo para ver ¿Cómo te sientes? Y la canción Dice eso You have no right to ask me how I feel No tienes derecho a preguntarme Cómo me siento O sea Ten tantita madre O sea Primero me destrozas la vida Y luego Y luego me hablas ¿Cómo estás? Es que estoy preocupado Vete al carambas ¿Ira a cantar Issy Lover? Este Eso por supuesto Híjole Es que es buena esa No, no No solo es buena Ahí baja Ahí mira A ver Me siento en Mix FM Pero bueno Ok, vas Hola Claudia Hola Sergio Oye Seguimos en el mismo bar Y solamente ha pasado Media hora Me voy a dar una vuelta Por otro lado Pero yo ya comía No, pero espérense Espérense Yo invito a Tarronda Splash Ay no ya Eso está muy fuerte Pero están ricos Han tomado siete cada uno Ahí no aguanta nada Mi mamá va a decir ¿Por qué estoy sobrio? Ya le entré a la cocaína No, no, no Está sobrio Porque ha estado bailando Y al momento que estás bailando Y desayunamos algo también Y tomamos un hocho Antes de entrar todos Bueno, yo lo sé Porque volían a hocho los dos Pero bueno Y DJ ha estado muy bailador Y a ser bailador DJ Pues que crezudas Y entonces no te sube tanto el alcohol Y luego te echan como hielo seco del techo Ay que rico Fíjense Que conseguí esta canción por fin Pero no viene ningún disco de Phil Collins Ah no ¿Escuchan? Easy Lovers Vienen el disco de ese güey De Phil Bailey Bueno Resulta que es de los Commodores ¿Te acuerdas del año del Richie? Aclaró En el video donde sale el niño que vende los cigarros aquí afuera Ajá En el de All Night Long 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 Yes Bueno Resulta que ese y este Estaban en un grupo que son los Commodores No, yo lo sé Por supuesto Yo no lo sabía Pero también este Phil Collins no estuvo en Genesis Sí, claro Entonces ha sido muy versátil Pues nada más en Genesis O sea Ah no, no, no Pero en Commodores estuvo Lion o Richie ¿Quién más? Phil Bailey Ah Phil Bailey, claro Pero esta canción Pero esta canción Pero como uno aprende en los ochenta de música Esta canción En los ochenta Esta canción Estamos en el pasado o en el presente En el pasado En el pasado Esta canción viene nada más en el disco de Phil Bailey Que se llama Muralla China Entonces Nada más lo compras por esta canción Pero no viene ningún otro mendigo Y están carísimos los discos en Sorba Claudia Silva Sí, ya sé Pero bueno, vale la pena ahorrar Ni hablar ¿Qué pasó? El niño trae discos pirata A ver niño Niño, pásale No, no, sí trae discos pirata Niño Méndigo el niño Trae discos Trae discos LP pirata ¿Cómo haces para hacer LP pirata? Son unos bootlegs ahí Que tenemos unos amigos Y yo tenemos una fábrica de acetato No, es que el papá del niño Trabaja en discos pirles Y entonces Eso no es piratería Espérate, no No, de ahí De ahí Se los vuela Agarra y saca de la bodega El papá Y le dice al niño Porque el niño tiene su forca Ajá Y entonces Su forca trae todo Trae todo Oigan, los dos sospechosamente sobrios Y yo no les vendí nada, eh A ver Aquí va a haber problemas Aquí va a haber problemas Niño Ay, ¿tú qué? Compramos Compramos nuestros drinks No, aquí nada más puede vender Eso que los hace estar sobrios Nada más lo puedo vender yo Fidel Eh, niño Ah, sí La salud A ver, echamos nuestros drinks Niño Porque salud Somos adultos Y no se nos sube ¿Ok? Niño 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 horrendo Se los voy a pasar por esta vez Pero comprenme cigarros Ah, se los voy a pasar Bueno, ¿tú qué eres de la DEA o qué? ¿Qué eres el prefecto o qué? Sí ¿Qué eres la maestra o qué, niño? Oh, bueno Pues ahí traigo unos señales ¿Eres la miss? De los que a usted le gustan ¿De cuáles? De los vaciladores Los comander, ¿no? Comander, Claudia Comander ¿Cómo de los vaciladores? De la hierbita vaciladora El niño vende hierbita vaciladora En el dos mil dieciocho El niño Fíjate que Vete a trabajar al barbar, niño Exacto, ahí sí compran Ahí disparan, dices Ajá Ahí no, ahí va Ahí van a disparar Ahí van a disparar en el barbar Oigan, yo vengo del futuro Para decirles que el niño de los cigarros En marzo del dos mil dieciocho No Tiene un secreto fuertísimo Por favor, no le carguen así la pila Respétenlo Checo del futuro Por favor, Checo del futuro Soy como Terminator Sí, exacto Sara Connor, tío Podría decir Exacto Checo Connor Checo Connor Oye, ya llegaste desnudo Checo Connor ¿Quién es tu? Por favor, respeten al niño Checo Sound Dígame Un Una pista de qué va a pasar en marzo del dos mil dieciocho Con este niño prodigio Hay como muchas tendencias Una de ellas es que podría gobernar el mundo No Sí, sí, sí Otra Otra podría ser que Híjole Que Si les digo de veras No En la política no me voy a dejar Es que Venir del futuro ¿Vas a ser presidente de México? Aquí con ustedes Y decirles puede afectar todo Aunque sea Alguna secretaría Alguna secretaría Algún puesto así Eh No puedo decirlo Pero te va a ir bien niño Este Eso espero Aquí en el presente dice Alfredo Acevedo Philip Bailey Es uno de los vocalistas principales de Earth, Wind & Fire Ah, no de los Commodores Por eso digo que soy un neco Eso dice Probablemente tengas razón Alfredo Acevedo En los ochentas no llegaba la información como ahora Tienes razón Probablemente he vivido en el error Seguramente he vivido en el error toda mi vida No, tienes razón Bueno, ahí está Ahorita lo checa Checa los sound En este momento Sí, sí es Sí, Edwin & Fire Edwin & Fire Como a mí Edwin & Fire No es que me moleste Pero sí Mira, aquí Un bandón Aquí es así de Maten a Phil Collins Cuando toca esta Igual y me subo Y ya lo apuñalo Pero su studio ¿Te gusta por ejemplo? Sí Sí Sí, cómo no A mí es así ya no me gusta No La del pianito La de Another Day in Paradise No Para meterte tres balas en la pata Esa Esa sí me revienta Es que es como Tres que odio Es un bandón Sí, pero bueno Esto está September Te puede poner de mejor humor September Sí, es un rolón Este ¿Qué? Vamos a Acabando la botella No quieren así que Vamos a cambiar de canción Por favor Déjame poner una Que sí me guste A ver Chas, 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 chas Chin, ya descubrí Que no me gusta ninguna No, no es cierto Ándale Ah, pues vamos a ponerla Tienes muchas Vamos a poner la botella A ver Eso Ayer vi una peli Era una chava que estaba buscando el amor A ver, y alguien aparece que le mueve cañón el tapete, ¿no? Sí, pero no sabes A ver, es un amor que parece imposible Sí, pero al final Se quedan juntos y viven felices para siempre ¿Cómo? ¿Ya la viste? A ver Así Esa serie Esa telenovela Esa película Aparece cada vez que prendo mi tele Primevideo.com Muy bien Vamos a un corte Mi querido Este Espérame Dame un segundo antes de ir a corte No, no es mi querido Es mi querita Bueno Es que yo he estado hablando con la tía Veros ¿Querida? Querida también La tía Veros es una señora ¡Querida! ¡Breciosa! Tienes razón Además hoy viene guapísima de blanco Tres, dos Mink blanco Vamos a corte ¡Ahora! ¡Ahora! Se nos pasó, se nos pasó Regresemos, regresemos Espera, espera A ver, vas Ahora sí Cinco, cuatro Tres, dos ¡Ya! ¡Ah! Ahora sí vamos a corte Dispara Margonz Para MBC Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio Estamos de regreso Y vamos a estrenar La nueva sección De Claudia Silva ¡Ah! Ya ven, ya ven Cómo tiene su cuaderno Sí, claro Esta es la nueva sección De Claudia Silva Y dice así ¿Cuál de los dos? ¿Qué dice el puercoaderno? Claudia ¿Qué dice el puercoaderno? Dice ilopez arroba mbs punto com No, Claudia Dame una nota Bueno, también no lo explicaste Sergio No importa Como que lo difieres rápido ¿No? Trae sus notas en su puercoaderno ¿Qué dice el puercoaderno? A ver, ¿qué dice el puercoaderno? ¿En qué página? Porque Claudia Silva trae Desde recetas Para el té de calzón Hasta La disertación en matemáticas Va de nuevo Ay, qué bonito Me gustó Esto es ¿Qué dice el puercoaderno? Con Claudia Silva Ahí está Oye, pues dice que Susan Sarandon Hizo una película con Paul Newman En el año 98 Y platica Y con Jim Hackman Y platica Esta película La Twilight Y aquí le pusieron Al caer el sol Bueno, ella platica Que en esa época Ellos cobraron Bajo un contrato Que se llamaba Nación más favorecida Y que se suponía Que todos los que eran Los principales O los papeles Más importantes De la película Iban a ganar igual Que el que ganara Más sueldo Del sueldo más alto Resulta que ella Se dio cuenta Que solamente Los que ganaban más Eran Jim Hackman Y Paul Newman Y que ella Que tenía el mismo crédito Y estaba al mismo nivel En el personaje Pues ganaba menos Entonces se enteró Y Paul Newman también Y le dio parte De su salario Esto lo hizo En una entrevista Para la BBC Y contó Emma Stone Platicó una anécdota parecida De que también unos actores Le dieron parte de su sueldo Y a mí me pasó Con este Con este señor Que era una dama Que era Paul Newman ¿No? Y entonces él le dio Le dijo Te voy a dar parte De mi salario Paul Newman siempre rifó Sí Qué señor tan lindo Aparte se mantuvo guapo Hasta Ya muerto Se veía guapo Yo tuve una experiencia Con Paul Newman ¿Cómo? ¿Ví tú? Habíamos visto la ronda De los vampiros En Nueva York Con Michael Crawford Que era una loca Sí Y entonces le fuimos A pedir la obra Una porquería Pero una loca Michael Crawford ¿Por qué? Pelado Grosero Cuando vas y lo buscas Nada que ver ¿Pero era guy? Sí Una loca Michael Crawford Sí Michael Crawford El fantasma de la ópera Barnum Pues yo creo que sí Era guy Sí y así A mi hermana y a mí Muy grosero con nosotros ¿Qué te dije luego? Pues que no quería En esa época no había Ni selfies ni nada No quería Pelazo Pelazo Ajá y pelado y así ¿No? Y vamos caminando Y como todos los teatros Salen como a la misma hora Paul Newman estaba saliendo De un teatro Y divino con nosotros O sea dijimos Qué diferencia De un señor al otro Que por cierto Si ustedes están preguntando ¿Quién es Michael Crawford? Exacto Exacto ¿Y quién es Paul Newman? Sabe todo el mundo No 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 Michael Crawford Sí es perdón Sí Comparado con Paul Newman Sí pero salimos Salimos decepcionadas Por lo grosero que había sido Con nosotros Y luego nos encontramos A este señor A ver quién sabe Cómo la abordaron Ustedes también Son bastante pirañas Pero la gente Estaba muy grosero Pero Michael Crawford Puso una valla Y no te le podías acercar Bueno En cambio Paul Newman No puso nada Bueno hay una cosa Paul Newman Sí es verdad Es una gran estrella Sí Porque hizo mucho cine Michael Crawford Es una gran estrella De teatro Y el teatro pues lo ve La gente que está en la sala Yo lo admiraba por el fantasma De la ópera Obviamente Y obligué a mi mamá Y a mi hermana A ver la ronda De los vampiros Que estaba horrible Y que no había nadie Porque fracasó la obra Sí fracasó Porque yo lo quería ver a él Y luego me decepcionó Su trato Bueno pero Paul Newman Linducho Que si éramos de México Lindísimo Haz de cuenta como mi abuelita Dice Claudia Nos dijo cosas preciosas Hello bitches Y luego vimos Y caminamos tantito Y estaba saliendo Billy Zane de Chicago Y también otro encanto A ver Y acaba de ser titanita Bueno como Liggy Escalante Que íbamos a Nueva York Y dijo mira 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 Ahí está John Lennon Le dije no idiota Es Paul McCartney Y entonces Y John Y Paul McCartney Se quedó de ¿Eh? Se asustó Porque ves que Liggy Tiene voz de Que devuelve el perfume Ahí está John Lennon La oyeron en Connecticut Cuando dijo Mira Ahí está John Lennon Y le dije es Paul McCartney Y Paul McCartney Sacadísimo de onda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está John Lennon? Volteó mosqueado Y dijo no No John Lennon No Dijo oh no A mí también Dijo Yoco Oh no Dijo Este es el edificio Dakota No Y mi hija saca una fusquita Y pa pa No Mi hija es una buena mujer Que horror Señor De ella viene De ella viene Todo de posichivo Achivo De porchivo Esto fue ¿Qué dice el puerco aderno? Con Claudia Sí Muy bonito Gracias Ve ahí está Ahí están los puercos Son los más felices del mundo ¿Sabes? Pues sí Tienen orgasmos de 30 minutos Mira Mis cuadernos son tan felices Mira Ojalá y en verdad En verdad se los digo No Tengan un orgasmo No, no lo comiéramos No los comiéramos ¿A los puercos? Sí La verdad Son formidables Mira Son adorables Son inteligentísimos Por eso Este Y además Y además te los puedes comer La maciza Un taco de maciza Con tu salsa Y tus nopalitos Y tu chichurro Vegana La vegana Mira la pezuña No, tú no tienes pezuña de puercito Hay gente que sí tiene manitas de puercito Y tus patitas Yo conozco uno Que no te voy a decir quién Que en serio Que lo ves cami... No es Jotito Pero lo ves caminando Y trae como taconcitos Porque tiene como pezuñitas Y las manos las tiene en forma de... De manita de puerco Sí Y la nariz también O sea, como que respingadita Sí, respingadita Le dices ¿Cómo estás? Ang, ang Y luego cuando se pone sexy Se encuera y se pone más un chalequito Y cuando se despide dice Eso es todo, eso es todo, eso es todo Y se va al rancho el girasol Y se ve a su novia petunia Le dicen la petus Así le decían los actores En los ochenta A José Luis Ibañez la petus Malditos Así le decían todos La petus, la petus, la petus Ándale, les hojaldras Y la petus es José Luis Ibañez Eximio maestro de... Sobre todo de Siglo de Oro Y Shakespeare en la UNAM Sí, oye Pero le decían la petus Qué pelados Ya no hay respetus Oigan, no hemos dicho nada Ya hay que mandar a corte No hemos dado Tenemos tres minutos Hemos dado En dos horas Una nota de Susan Sarandon Hemos hablado pura estupidez Que dé una nota, Fausto A ver Mira, hay una serie de televisión Una de las más importantes Va a revivir Por favor Ah, sí, sí, sí Sí Sí, ya sabes Habrá precuela de Los Sopranos En película Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? La película tiene un... Los So... Before Sopranos No, 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 no Los So... Y luego el segundo Sopranos Tiene un título complicado Te voy a explicar Es en los sesentas Y es una batalla Entre la mafia De italianos Y los afroamericanos Entonces hay mucha tensión racial Eso está interesante David Chase El creador Va a producir Y va también a coescribir ¿No? Y ahora te digo ¿Cómo se llama? Porque es un título tentativo La verdadera... Las verdaderas mafias Que manejan Nueva York Nowadays Son irlandeses Versus italianos Actualmente ¿Eh? Ah, sí Son los que mandan en Nueva York ¿Rusos no hay? Pues no ha cambiado mucho la cosa Mira, mira Bueno, no tantos Como los que mandan Que son italianos Contra irlandeses A mí me gustan los italianos El título de trabajo Es The Many Saints of Newark Los Muchos Santos de Newark Está muy bonito ¿Y por qué te parece complicado, Fausto? Ese título Nunca has sido en Nueva York Y has llegado al aeropuerto de Newark No, 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 no Complicado O sea, es un título complicado De recordar Ah, sí No, pero The Many Saints of Newark Es un título perecioso ¿Sabes qué parece? Canción de Bruce Springsteen Ah, mira Seguramente está Usaron música De Bruce Springsteen En varios capítulos Hay un capítulo En el que Tony Soprano Este No me acuerdo Si entra en una tienda De discos o qué Pero ve una caja Que acababa de salir De Bruce Springsteen Con todo lo que Con todo lo que Se había quedado De los discos Ya ves que ese sí Le trabaja, ¿no? Entonces le quedaban Material de siete discos Y nada más sacaba uno Entonces de repente Ya sacó una caja Que se llamaba Tracks Y entonces la ve Tony Y dice Ah, The New Springsteen Box I already have it Y Bruce Springsteen Es irlandés No, pero El título es precioso Me gusta Es película Es película Y es una Mejor de una sentada Te le echa Pero este todavía No es el oficial Podría ser ese Pero es el título De trabajo Pero no va a parecer Tony Soprano No, pero su papá sí Y su tío también Pero podría parecer Tony joven Pero ya no era Es el papá Es la historia Del papá y el tío Del tío Junior Y del papá de Tony Que era Johnny Boy Soprano Ay, qué bien Y de la mamá Hasta ahorita Va por ahí la línea De la historia Se desarrolla todo en los sesentas Son once cuarenta y cuatro Y hemos dado en dos horas Dos notas Tiene que mandar a corte Es viernes libre Viernes libre Ajá Viernes libre Es viernes Jadas A ver, escúchala Propongo que en el siguiente bloque Fíjate, ahí te va Vamos a dar diez notas Pero, nada más puede uno editorializar Y tiene cinco segundos para editorializar ¿Y vamos por orden o...? Vamos por orden Bueno, vamos a un corte Regresamos a disparar Margot dispara a través de BBC Radio A dar diez notas ¿En cuántos minutos, chico? Ah, regresamos al cuarenta y ocho A ver Como en ocho minutos Perfecto Ah, bien Ah, entonces van a ser quince notas No, diez Vamos a un corte Diez notas Y bueno, ok Ok, ya está Damos, tenemos menos de un minuto por nota, ¿no? Un poquito menos Ahorita nos ponemos de acuerdo Cincuenta segundos No, ahorita Che Cosán va a hacer las divisiones Regresamos a disparar Margot dispara a través de BBC Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara, Margot dispara a través de BBC Radio Claudia Silva tiene miedo Ustedes me asustan, ¿eh? Estoy pensando yo en pedir así lo político, se los juro Pero bueno No No, en serio, ¿eh? En serio, se los juro Pero bueno Este... A ver Vamos Como no hemos dicho nada en este programa Y nos pagan por dar información Es un programa de cultura pop Pero un señor me dijo Todo eso es un programa de chisme Le dije, mire, mindre a su chadre, señor Es un programa de cultura pop Bueno, entonces, vamos a dar Para que vean mi información Diez notas En... Tienen diez segundos para hacer... ¡Ajá! Diez segundos Ay, bueno Son diez segundos Son cortos, son flashazos A ver, a ver Entonces, vamos a ir por orden Para que no haya problema Yo nada más doy la nota Y... Y yo cuento Tiene diez segundos El primero Checo Sound Después Fausto, Claudia, DJ Zuri Ok Ok Comenzamos La destacada intelectual de izquierda Claudia Lizaldi Tendrá una nueva sección En el programa Hoy Que también inicia una nueva etapa Se llama Mamá Natural Nadie la va a ver de todos modos No pasa nada Vámonos ¡Otra! No deberían tener en televisión Alguien que no cree en las vacunas Vacunas, eh Cuidado Exactamente Qué terrible De hecho, deberían meter a la cárcel A la gente que divulga Que las vacunas son malas Y si tendrían que... Yo le dije a Magda Rodríguez Hazles examen de primaria Para que dejes conductores buenos Y no se los hizo Es muy peligroso ese discurso Es fuerte Seguramente va a dar consejos a las mamás ¿No? Mamá natural Exactamente Imagínate Sí, fíjate Imagínate que empieces a decir En el canal dos No, las vacunas no, señoras Pero no las van a ver Porque están escuchando Dispara, Margot Dispara No se preocupen Aquí sí decimos que vacunen No, pero ojo, ojo El poder de la información Es muy importante Y la gente que se cree Lo que se dice en programa Muchos como hoy Está mal Eh, siguiente nota Toño Esquinka Ruega por conocer a Phil Collins Y pide ayuda a su muchedumbre Ay, no, bueno Ayúdenlo, muchachos, por favor Ayúdenlo a que conozca a su ídolo Oye, ven a un abuelito Y que le digan que él es Phil Collins Y ya Ay, no, que ya cualquier Que le digan Presenten a cualquier A los abuelitos del ajo estrella Ok, otra Ok, vaya su hermano nazi Toño Esquinka Ok, a ver Con la muchedumbre Claudia Silva Patti Manterola no va a estar en El reencuentro de Garibaldi Ya sabe Lo plantó Sabe que va a ser un fracaso ¿Para qué va a perder su tiempo? Que va a sacar un disco de covers De Guns N' Roses No es cierto ¿Patti Manterola? Ay, no Ay, que cante comba de Guns N' Roses Que casi no es larga Strange también que cante Eso dicen ¿Es en serio? ¿No te lo estás inventando? Eso dicen las voces del averno Qué horror Mejor no quiere ver a Javier otra vez Sí, porque fueron tan felices Bueno, otra más Malas decisiones Me encanta no saber de qué hablan Alicia Machado critica el beso De Marc Anthony y Maluma Un beso como de broma Marc Anthony estaba en un concierto Tapó la boca de Maluma con la mano Y besó su mano Alicia Machado Criticó eso Hasta lo que no come le hace daño ¿Qué? Dijo Coño Lo que nos faltaba Somos tan fabulosas Que ahora nos estamos quedando sin nombres En fin Ok Eso está mal Por donde lo veas Por donde lo veas Y digo otra cosa Peor la tarada Es una pena Ese es el ejemplo Que le dan a nuestros niños del futuro Ese es argumento Un argumento estúpido Ella lo que quiere es atención No, no, no Pero ignorante Por eso Pero quiere que Que le hagan caso Es decir De entrada es homófobo Es como si una preferencia sexual Se aprendiera Señores Entendamos eso Son Eso es Ni probida Ya tiene los argumentos Pero lo hace para provocar Yo también creo que quiere que le insulten En el tuit Sí, lo hace para provocar Y estar vigente Ok, otra nota Se merece a Trump ¿Cuántas notas llevamos? Cuatro Ok, otra más Este Spotify Te dice Si escuchas más música De hombres o mujeres A través de una herramienta Spotify La marca Smirnoff Te mostrará si escuchas Más artistas De género masculino o femenino Ah, que para No, pues guau La verdad Esto en el marco Es internacional de la mujer Para que te sientas mal Ajá, digas ¿Por qué escucho más hombres? ¿O por qué escucho más mujeres? No, yo escucho más mujeres En Spotify Pero no me tienen por qué hacer Mi cuenta de género Ya, ser hombre Qué pecado Exacto Y que si te identificas más Con unos y con otros Tampoco debería de estar mal No, Fausto El fin de semana Nos la cortamos ¿Sabes qué, Fausto? Con la tuya Te puedes hacer una vaginita Seguimos Luis Miguel Luis Miguel termina conflicto Con Alejandro Fernández DJ De fondo sonaba Amanecí otra vez Entre tus brazos El sol No, ¿y qué crees? Y para firmar la paz Alejandro le regaló A Luis Miguel Un mallón tipo Anel Le dijo Estas mallas son tuyas No, te las regalo No, le dijo Te regalo unos Hollywood pants Otra más Ya ven que Mi Meryl Streep Estuvo en México Sí Y le tragó sabrosa Ay, sí Tragó tu jícama Sí Tu pulpo Rabioles de jícama Qué ricos, ¿no? Tragó muy bien Mi Meryl Streep ¿Qué opinan? Se lo merece No, qué lindísima Qué lindísima Que les habían dicho En ese restaurante Que iba a venir Una estrella famosa Desde hace dos semanas Que estuvieran preparados Y no sabían quién De quién se trataba Y fue Meryl Streep Estaban esperando a Angelique Boyer ¿Qué? Pero es muy sencilla Ella se estuvo tomando fotos Con toda la gente que le pidió De veras De veras Tipasa Es adorada Es adorada Claro ¿Otra más? Un amigo la conoció Y dice que adorada ¿Y se le echó? No Ah, no Mi amigo es Gai Y este Y ella fue a probarse un vestido Y tu amigo se lo probó Y mi amigo No, mi amigo era Mi amigo es amigo Del ¿Quién es tu amigo, Gai? Ah, no No Ahí el nombre que tiene malo ¿Qué tal? ¿Quién quiere que se sepa Yo soy Gai Horacio Villaló Ya, lo acepté Ahora di tu nombre No, no Tú estás tomando una decisión tuya Es broma Yo no podía tomar una decisión de él ¿Otra? ¿Cuántos llevamos? Ya, ya, ya Faltan dos Ok Hello Kitty llega a los estudios universales ¿Va a tener su película? No, mi bea Va a tener su espacio Para que la La visiten muchos seguidores Ah Que yo quiero ir Es decir, te van a vender este A Batsmaru Te van a vender, no Sanyo Te van a vender todos los artículos Los estudios presentaron una línea exclusiva de productos y golosinas Inspirados en películas de Hollywood A los que se les incluyó la figura de Hello Kitty Como E.T., Jaws, Psycho, Jurassic Park, King Kong y Regreso al Futuro No es por manejar el carro y poner la canción que yo quiera Pero nos queda un minuto ya de programa y sería la última nota No, así eres tú Perdón Ya sé que yo soy Una más Una nota de la revista para intelectuales de izquierda ¿Quién? Delgadez y Angelique Boyer preocupan a sus seguidores Sí Y a todo en México A ver, ¿Quién es Delgadez? Porque Angelique Boyer Delgadez Conozco a Gal Gadot y Angelique Boyer Pero a Delgadez Es prima de Nalga Dice Delgadez de Angelique Boyer preocupan a sus seguidores Este ¿Quién le da una mierda? No me importa A mí me da gusto cuando veo y digo Ay, me quiero poner a dieta Y ya, eso es lo que ¿Lo logramos? Lo logramos, muy bien Aplausos Aplausos Itzel en la producción En el marco de Internacional de la Mujer El señor Mario Antiveros No, la tía Veros En el marco de Internacional de la Mujer La tía Veros en los controles Stephanie en los teléfonos Claudia Silva con nosotros Oye, un saludo a Federica de Cava Que nos ama Dice, ella sí nos adora Ay, qué hipócrita No, me dijo que le encanta la música de DJ Chiri No, es una hipócrita Un beso porque ayer me la encontré No sabes, sí nos adora, ¿eh? No, no le creo ni madre Son sabios Son sabios los de Cava Te lo juro Son apios los de Cava Tan sabios que cantan esa música preciosa Una vez estaba yo sacadísimo de onda Y estaban esperando que empezara el programa Y yo también Y te meto a la madre No, y traía yo un conflicto rarísimo Y se los, que se los cuento Y me dieron unas respuestas que acabé de así A ver, lo que te digo fue No, no, no Fausto Ponce, gracias Gracias, un saludo a este hombre Yo mañana los espero en A-Track Que van a ser las canciones de gustos culposos de los 90 Por favor, escúchenlas Pero eres hombre Pero me la corto el fin de semana Como soy gay Soy minoría Grupo vulnerable Yo me llamo Sergio Sorita Soy güero de ojos azules Es heterosexual y gordo ¿Cómo la ven? Misógino de viernes Y de viernes Quédense con la extraordinaria Pamela Cerdeira Yo me quedo a gritar que ya es viernes Se quedan ustedes, quédense Sí Esto fue Dispara Margot Dispara Nos oímos el lunes, gracias Ahora en un tórax vive alojada la bala de Margot Disparó Nos oímos la próxima semana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón No me traspasa el corazón No me traspasa el corazón No me traspasa el corazón